¡Muy buenos días! Desagradable experiencia la vivida por el presentador de Sálvame, Jorge Javier Vázquez, que esta Semana Santa ha decidido tomarse unos días de asueto y pasarlos con su pareja sentimental, con su novio en la ciudad de los Rascaceros, en Nueva York. Sin embargo, su llegada a los Estados Unidos no ha sido precisamente la más placentera, ya que nada más poner un pie en el aeropuerto y pasar el siempre bastante farragoso y bastante dificultoso control de inmigración de los Estados Unidos, pues tanto su novio, Paco, como él fueron retenidos y llevados a distintas habitaciones. Pues me imagino que con el propósito de averiguar exactamente quiénes eran, si respondían a los documentos de identidad y al pasaporte que habían presentado en la aduana y minutos después, ya una vez fueron sometidos a un riguroso control y examen por parte de esos agentes estadounidenses, que bueno, desgraciadamente, no son precisamente un ejemplo de diplomacia, fueron puestos en libertad y han podido, bueno, pues continuar con su viaje en la ciudad de los Rascacielos. Lo cierto es que desde luego la experiencia no es nada agradable y espero que nuestro genial ministro de Exteriores, el señor Dastis, a este al que cualquier hecho siempre dice que genere intranquilidad, bueno, pues esperemos que el Ministerio de Exteriores tome medidas, tome cartas en el asunto, porque es lo que le ha pasado a Jorge Javier Vázquez, es lo que le puede pasar a cualquiera de nosotros, a poco que nos encontremos con un agente policial, con pocas luces, con cara de pocos amigos y que tenga ganas, pues bueno, de entretenerse un rato a nuestra costa. Por suerte, insisto, menos mal que el caso de Jorge Javier Vázquez y su pareja sentimental, fueron unos minutos, pero me imagino que unos minutos más que interminables. Muy buenos días y que tengan...